Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina, hoy, alimentación controlada versus alimentación por empuje. Nota aclaratoria, para el video vamos a utilizar lo que se conoce como balas bobas, no tiene fulminante, así que algoritmo de YouTube, no me molestes. Bien amigos, como les anticipé, en este video vamos a ver las diferencias entre alimentación controlada o control feed y alimentación por empuje o push feed, como pueden encontrar en la bibliografía en inglés. Para eso utilizaremos un Mouser 1909, en lo que es alimentación controlada, mientras que para alimentación por empuje utilizaremos un Browning X-Ball, gracias Pablo. Sin mucho más, vamos a las explicaciones. Bueno amigos, definimos como alimentación el proceso por el cual llevamos una munición a la recámara para posteriormente acerrojarla. Vamos a ver los distintos tipos de alimentación, los dos grandes grupos que nosotros tenemos en distintos fusiles acerrojo. Bien amigos, empezamos por la alimentación por empuje. En esta, como su nombre lo dice, vemos que estamos empujando el cartucho, pero cuando yo dejo de empujarlo, no lo traigo, simplemente lo voy llevando a medida que avanza. Esta es la alimentación más simple y tiene el inconveniente, como podemos ver, que nos puede quedar a mitad de camino una alimentación. Aquí vamos a ver una alimentación controlada. En ella, el cartucho apenas deja el almacén, ya se encuentra tomado firmemente por ese arrojo. Podemos ver que yo lo llevo y lo traigo tantas veces como quiera, ya sea para llevarlo y ponerlo a ser arrojado o para lograr su expulsión. Bien, analicemos una potencial falla que se achaca a las alimentaciones por empuje. Supongamos que yo estoy en una trinchera de la Primera Guerra Mundial o estoy cazando un búfalo en África, en la espesura, y en la calentura del momento no estoy seguro si alimenté o no y hago un movimiento de realimentación y miren lo que me puede llegar a pasar. Yo medio alimenté la Primera, no estaba seguro, así que fui a querer alimentar la Segunda. Lo que tenemos acá es una doble alimentación, lo cual es una falla bastante grave, bastante importante. Si lo hicimos a alta velocidad, eso se clava y se deforma bastante, así que necesitamos varios minutos para poder desatascarlo. Por otra parte, si este cartucho inicial estuviera completamente recamarado y yo le meto la punta de uno de atrás, justo ahí, donde debería estar el fulminante, lo que voy a tener va a ser un cartucho que no está acerrojado y una punta que le pega de atrás. Eso es una explosión a pocos centímetros de mi cara, lo cual me dejaría unos hermosos piercing de latón 70-30 en mi hermoso rostro. Bueno, vamos a tratar de provocar la misma falla que acabamos de ver, pero en una alimentación controlada. Ahora, tomamos el primer cartucho, lo alimentamos, no estamos seguros si lo alimentamos o no, vamos hacia atrás y todo lo que vayamos, lo último que nos puede llegar a pasar es la expulsión de un cartucho vivo, pero no podemos hacer una doble alimentación. Y ahí viene el segundo, ¿sí? Entonces, en cuanto a esa característica, no hay problema. La alimentación controlada no va a tener ese tipo de inconveniente. Aquí podemos ver la cabeza del cerrojo, de un típico cerrojo de empuje. No tiene nada que sostenga al cartucho en sí. Además, algo típico de estos cerrojos es el botador tipo émbolo que se encuentra aquí. Tienen una expulsión en general bastante generosa. Aquí podemos ver un típico cerrojo, el cerrojo Mauser clásico de una alimentación controlada. En ella podemos ver que la munición sí queda firmemente sostenida y eso hace que yo pueda llevarla y traerla a voluntad apenas deja el almacén cargador. Bien, ahora vamos a analizar un potencial problema que tendría la alimentación controlada. Aquí vemos ese arrojo de alimentación por empuje, en el cual podemos observar la uña extractora que se encuentra aquí, que es totalmente solidaria, corta y de muy poca longitud respecto a la longitud total del cerrojo. Mientras que en una alimentación controlada vemos que la uña es todo esto para poder funcionar como habíamos visto recientemente. Recientemente, eso implica que la alimentación controlada tiene que tener más tolerancias a igual calidad constructiva, tiene que tener más tolerancias a la hora de ser maquinada que una alimentación por empuje. ¿Cuánto? La verdad, muy poco. Pero cuando estamos hablando de la máxima calidad en cuanto a precisión, sí es cierto que la alimentación controlada tiene que jugar con tolerancias que la alimentación por empuje no necesita. Bien, amigos, contemplando un poco lo que había explicado, me doy cuenta que no quedó del todo claro respecto a las posibles inconsistencias que tuviera, cuando hablamos de muchísima precisión, una acción tipo Mauser de alimentación controlada. Vamos con una explicación un poco más detallada. Durante la desflagración, durante el disparo, la vaina se hincha, se hincha hacia todas partes. Analicemos un poco cómo se expande hacia aquí atrás. Hacia aquí atrás, nosotros tenemos que la recámara contiene hasta acá a la vaina. La parte de la garganta queda contenida por la uña. Esta uña, la uña de una alimentación controlada, tiene a la hora de hacer fuerza de retenerlo, la inconsistencia, disculpen el término, de que debe pivotar sobre este anillo que vemos aquí, debe rotar sobre este anillo, y este anillo para poder girar, obviamente, tiene sus tolerancias, así como la tolerancia respecto al tetón de acerrojamiento que podemos ver aquí. Esas dos tolerancias sumadas, estamos hablando de milésimas de milímetro, estamos hablando de algo muy, muy poco, por lo cual cierran el tiro, no le echen la culpa a esto, la culpa es del indio, no de la flecha. Sí, estamos hablando de disparos a un kilómetro, a una milla, ese grado ya de performance máxima, sí, podría ser que de cierta pequeña inconsistencia en cuanto a la expansión, lo cual termina dando en una inconsistencia en el disparo. Pero, les repito nuevamente, es mínimo lo que estamos hablando. Hablando un poco de este anillo de rotación, otra mención respecto a la nomenclatura de este tipo de acciones. La van a ver también, para que lo sepan por si la encuentran en alguna bibliografía, sobre todo extranjera, que se la conoce como full control fit también, o sea, alimentación totalmente controlada, y como alimentación de extractor no rotativo. ¿Por qué esto de no rotativo? A diferencia de la otra acción que yo acabo de mostrarles, en esta, el cerrojo va y viene, y el cerrojo sí rota durante la acción. Pero la uña extractora, como vemos, se queda quieta, no tiene ningún tipo de rotación. Aclarado estos puntos, volvemos al video. Muy bien, ingeniero, ya nos explicó muy clarito lo que era una y cuál era la otra. Y ahora, ¿qué me compro? Ante esta pregunta, vamos a consultar a dos genios especialistas que en general vamos a ver en polígonos y círculos de caza. Vamos con el especialista tipo A, fanático, de la acción de alimentación controlada. Vamos con él. Guerras mundiales, la patrulla Sirius lo sigue utilizando. La verdad, preguntar qué tipo de acción no es de macho, ni siquiera es de hombre. Papá, mamá pregunta si ya le bate los platos. Corta, 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 corta. Lo que usted diga, jefe, ningún problema. Ahora vamos a consultar a otro genio especialista, fanático, de la alimentación por empuje. Vamos con él. La verdad que la alimentación controlada ya fue. No tiene mucho sentido. Podemos verlo en los tiros a larga distancia en Afganistán e Irak. Muestran que claramente es algo típico de cavernícolas. Quien no pueda comprar munición premium, ¿qué no tiene? Papá, nos dicen que nos van a cortar la luz por falta de pago. ¿Qué? Corta, 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 corta. Ajá, bien. Amigos, sin irse a los extremos, les cuento lo que yo pienso al respecto. Si fuera a cazar un animal muy peligroso, yo me decantaría en principio por un rifle doble. Si fuera por un rifle a cerrojo, preferiría una alimentación controlada. En cambio, si fuera a tirar a un kilómetro, a una milla, y probablemente yo, una vez ajustada a todas las otras variables, iría por un fusil de alimentación por empuje. Como el 99% de los tiradores no vamos a estar ni en un caso ni en el otro, mi consejo es que elijan el fusil teniendo en cuenta muchos otros parámetros antes siquiera de pensar en una alimentación o la otra. Sirva esto para aprender un poquito más. Por favor, compartan sus experiencias en los comentarios de abajo. Suscríbanse al canal si no lo han hecho aún y desde aquí solo desearles buenos tiros y libertad.